ya he echado gasolina he ido bueno a ingresar dinero en el nuevo banco he ido a que le echen aceite al hafín que se ha venido mi padre conmigo a dar una vuelta y ahora voy a ir a aspirarlo un poquito por dentro por fuera yo creo que no lo voy a lavar porque lloverá lo más seguro y lo lavé esta semana si el lunes así que lo vamos a ir a aspirar por dentro y a limpiar un poquito por aquí que falta le hace que celia no se iba a asustar pero bueno para que la señorita tenga el coche limpio y y qué más toca hacer luego y la casa de hacer la maleta creo las 4 menos 20 tengo tres horas ahora obras por detrás esto me encanta vamos a ver lo tengo que estar dentro de tres horas recogiendo a celia acabo de romper una lata de man con la uña esto es esa pero pero es que mira mi amigo tu maleta mi maleta empapada de cerveza y tu cara la uña del delito bueno empezamos en el fin de no pues no 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 Perrea, perrea Me estoy recomponiendo El pedernoso Mira Edu Edu Hey, Oli ¿Qué hemos comprado para la barbacoa? Chorizos, morcillas, panceta, lomo Hamburguesas, pollo, queso en aceite Dos quesos y diez barras de pan Esto durante la guerra civil eran los calabozos Y esas rejas de ahí arriba Eso era un calabozo donde tenían a los presos Y ahora nos vamos a Alarcón ¿Pozuelo de Alarcón? No Que es muy bonito Hay un castillo y unas lagunas, ¿verdad? Ay, me encanta ¡Qué bonito! Y esto es la laguna de Alarcón Y ahí está el castillo Vamos a mirar los cuadritos Cuac, cuac ¡Gracias! ¡Gracias! Cuentanos Edu, ¿qué estamos haciendo? Pues ahora estamos bajando a ver el pantano ¿Qué pantano era? De Alarcón Eso es Como todo en este pueblo El envase de Alarcón El castillo de Alarcón No se partieron la cabeza con el nombre tampoco Tiene un agua muy, muy, muy azul turquesa Sí, sí, el color de... Nos intriga La verdad no sé por qué Si estuviera aquí mi amiga que ha estudiado ciencias del mar Nos diría eso es porque el agua tiene un plato de no sé qué Ah, pues eso me gustaría conocerlo Mira, ¿dónde está cuando se la necesita? Desde luego A lo mejor por algún tipo de azufre sería rojo Pero tiene que pasar por alguna cosa de esas que tenga el agua Porque es que decían que es por el cielo Pero claro Me ha asustado por una mariposa Menos mal que no era un perro Porque si no ya la tenemos aquí Chicos, ¿estamos preparados para el cluedo? Sí ¿Sí? Esto está borrado Cris Allí, Enric Se ve la flama por lo menos La flama La flama All the fire Que voy a un premio Ay, las impurezas, por Dios La que aquí va saltando de todo Edu ¿Qué? Feliz Navidad Feliz Navidad A ver, ponte ahí Que estoy grabando Mira Ponte, ponte Mira, es que guapos Bueno, bueno, eso Ay, no, que tenemos que bailar chato esto ¿Qué tal? No sé cómo ponte el agua ¿Qué tal mi abuela? La yaya Abuela Sí, Karolí, tú muy muy abaronesa, abaronesa No, 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 no Vas, vas de más Para mí, voy a pedir Feliz Navidad A ti, tatito Te deseamos todos Un feliz cumpleaños Bravo 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 Bravo, bravísima Feliz cumpleaños, amigo Uy, qué cara tengo Abuela, ven aquí Hemos ganado Creo que ya estoy sin maquillar Holly Hemos ganado La familia Pizzarelli Las mujeres Pizzarelli Era mi abuela Nos hemos quedado con la familia Se han cargado a mi marido Pero bueno Sí Ahora me tengo que buscar Un buen pretendiente Y se han cargado Ella Ha matado a mi hijo Mi padre Por una buena causa Por las mujeres La nieta Aquí en los años 20 Luchando ya por el femenino Sí, a tope, a tope Para que digas que una mujer No se podía hacer cargo de la mafia Totalmente Nosotras Bueno, chicos ¿Os lo habéis pasado bien? Muchísimo Que no lo he grabado Mientras lo estábamos haciendo Pero Claro Estaba ocupada Matando gente He ordenado Que maten a dos Y me he cargado yo a uno Con estas manitas Bueno, bueno Es que era la sesión A ver Mira He sido la que más ha matado Un aplauso para la marca Que organizó un plodo ayer Y ahora estamos dando una vuelta Pues por el pedernoso Turismo rural Chicos A ver el fondo norte Que salude Sí Ya estamos recogiendo Para irnos Tenemos aquí la caravana De coches montada Y ahora nos vamos a ir A ver unos Unos molinos ¿No? Unos molinos Y luego ya para la casita Estoy mirando ahí para Ha 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 Aquí están los molinos Y este pueblo Lo que tenemos a los pies Es Mota de la Cuerba Al chocar Hagan harina ¿Qué más cosas? Hay uno de los molinos Que es zurdo Porque se equivocaron Al poner las aspas Y es uno que gira Al revés De las agujas De la ropa ¡Uy, qué molino! El zurd molino Ya ponemos rumbo A los madriles Nos acabamos De despedir De la pandilla Porque Me está empezando A doler un poco La cabeza Y tengo que conducir Y lo que quiero Es echarme una siesta Que me duele mucho El cuello Pero bueno Ha estado guay El fin De verdad Sí, muy guay Lo hemos pasado bien Demasiado Demasiado Debería ser ilegal Pasarlo tan bien No, dejate coño Que lo único que tenemos Así que nada Ahora son Estepa Castellana Y Madrid Y carretera Carretera y Manta Carretera y Manta Buenas tardes Ya estoy en casita Qué cansada estoy Es que hoy Hemos dormido bien Pero me he levantado Con un dolor En los trapecios Me voy a poner El El masajeador Este ahora Porque No puedo con mi vida Estoy súper Súper cansada De dormir poco Hemos comido Como cerdo Nos hemos puesto Tibios La bebida Y comida Constante Y el juego Estuvo súper guay A ver os cuento Yo era Mi personaje La Única hija Del jefe De la mafia De Nueva York Y mi padre Me quería Casar Obligada Con el jefe De la mafia De Chicago Pero yo en secreto Ya me había casado Con Pues con mi amante Y entonces Era la inauguración De un local Clandestino De Pues que era un casino De De uno de los secuaces De mi padre Y Mi padre Se había divorciado De mi madre Estaba casado Con una cabaretera Llevaba muy poco casado Bueno O sea Fue súper divertido La gente metida En los papeles Celia Me odiaba Porque era la madre De la nueva mujer De mi padre Angie Arancha Y yo Con pinchadas Porque eran Mi abuela Y mi madre Respectivamente Bueno Bueno Estuvo súper guay Y luego resulta Que aparece muerto Cuando mi padre Va a anunciar Mi compromiso Con el de Chicago Se apagan las luces Se oyen disparos Y mi padre Aparece muerto Que luego Claro El colega Que hacía De mi padre Aparece reconvertido Como personaje En mi marido Secreto Bueno En ese momento Nos entregan los papeles Y yo era la asesina Bueno Bueno Increíble Tío Increíble Las tramas Ahí Fíjate tú Que decía Yo decía Joder Pero como va a ser posible A ver No pude grabar Durante el juego Porque si Si me alejaba un poco Me mataban Sobre todo Conservar la vida La que hace de anfitriona Del juego Que era maca Que se lo ha currado O sea Chapo Tiene armas Que tú Jugando a la ruleta Podías conseguir dinero Y luego aliarte con gente Para comprar armas Pues yo lo que hice Me tocó una carta Jugando a la ruleta En la que Podía obligar Seducir a un hombre Y obligarle A que llevara a cabo Algo Lo que yo le mandara Y entonces Al pobre Fer Que nadie confiaba en él Y el pobre solo quería aliados Y todo el mundo le rehuía Le ordené Matar a Fat Tony Que era a mí Con el que me querían casar Y el testamento de mi padre Decía que no heredaba Si no me casaba con él Pero claro Muerto el perro Se acabó la rabia Así que envié A Jack Machine Gun A matar A Fat Tony Y claro Con mi madre Y con mi hermana Liadas Y Celia Que me odiaba Su personaje Me odiaba a muerte Se me ponía detrás Todo el rato Y me decía La niña mierda Esto Muy guay tío Así que al final Y la gente Muy poca gente Éramos Doce Me parece que solo dos Sospecharon de mí Y era yo It was me All alone Estaba Estaba Le ordené Dios me ha dado Que tengo las uñas Destrozadas Por eso Lo voy a hacer ahora mismo ¿Ha estado guay? No Lo siguiente Yo decía Joder Y como la gente Se va a meter en el papel No sé Que estamos todos En la misma habitación Como se van a dar Conversaciones Es como Nada De repente O sea Yo no me enteraba De cosas que pasaban Luego me llegaban rumores Trapicheando En plan De vete a comprar armas Mátalo a otro tal Y la gente No se enteraba Había un inspector De policía por allí Cris Que la pobre Cris Estaba Estaba en su relación Poliamorosa Y Nos enteraba De muchas cosas De las que pasaron Pero Joder Es La hostia Nos lo pasamos Súper bien Estuvimos después De jugar Esta mañana Cuando hemos ido a desayunar Hablando Pues yo Cuando hice No sé qué Yo sabía que fulanito Era venganito Yo tal No sé qué Esta me mató a mí Mandó a mandar a la otra Ay estoy casi sin voz Muy guay Muy guay Me lo he pasado muy bien Y Y luego por la tarde Que hemos ido Bueno pues eso Que os he enseñado Los molinos A Mota de la cueva O de la cuerva Bueno no me acuerdo Como se llamaba el pueblo Eh Estábamos de sobremesa Y estábamos hablando Lo mismo Pues yo creía Que tal Y el otro Yo solo quería liados Y me habéis matado Cabrones Mola Mogollón O sea Si tenéis la ocasión Os invitan O queréis organizar Se llama Mar del party Si queréis organizar uno Hacedlo Porque Mola Mogollón Todo el mundo Súper currado Todo el mundo Peripuesto Vestido Bueno Carla espectacular La que hacía De mujer Nueva mujer de mi padre Porque ella era una cabaretera Joven Y le tenía que cantar El happy birthday Y tú y yo Bueno Espectacular Espectacular O sea Me lo he pasado Tétano Lo siguiente Que bien me lo he pasado Pero bueno Todo llega a su fin Afortunadamente No he trabajado hasta el jueves Pero claro Luego ya Lo que os expliqué En el vlog anterior Curro tres semanas seguidas Cuatro días Doce horas Blablabla Y ahora lo que voy a hacer Es teñirme Porque tengo por aquí Las canichis Ahí está Mira Titi Asomando Hacerme las uñas Gracias Que dan asquete Y me voy a ir a dormir Súper pronto Que tengo unas ganas De pillar mi cama Y lo que os comenté En el anterior vlog Ya nos veremos Con los vlogs Una vez hayan pasado Estas semanas Si pasa algo relevante De la mibichosa Como ir a firmar Pues la compra De la casa Cualquier cosa Cualquier cosa relevante Os lo enseñaré Lo grabaré Y luego ya lo unificaré Todo en un vlog O algo así Ay nada Y muy guay Este pues de momento Hasta el final De la primera temporada De los vlogs De viernes Estoy con el tonto subido De verdad Ay que bien Lo hemos pasado El pedernoso Se llama el pueblo De los estados Que bien me lo he pasado En fin Y nada Nos veremos en el siguiente Si os ha gustado el juego Cualquier duda que tengáis De los disfraces El juego Cómo funciona En redes sociales O abajo en los comentarios Como siempre Se agradece Que compartáis el vídeo O que le deis like Y eso va a ser todo Por mi parte Nos vemos En el siguiente vídeo Muchas gracias Un besito muy fuerte Agur ¡Chau! ¡Chau! Chau! Chau! ¡Chau! Chau! Gracias por ver el video.